Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a un programa más de La Clave. ¿Tú qué haces aquí sentada? Pero vamos a ver, ¿te tienes que chocar siempre conmigo? Chiquilla, si es que estás en todo el medio del plato. Pues igual de tuyo que es mío este plato. Pues también es verdad, pero bueno, ¿qué haces aquí sentada? Pues aquí que yo he visto velas, luces y es mi sitio. Pues tú sabes por qué, porque aquí hoy tenemos una actuación muy especial. ¿Tú estás aquí conmigo? Tenemos una actuación muy especial. A ver, cuéntame. Este escenario lo hemos preparado porque viene a cantarnos Antonio León. Antonio León es un sevillano con muchísimo arte que versiona canciones de otros artistas. Pero es que los aflamencan. Pero es que aparte viene acompañado de una de las cosas. ¿Aquí? Y nos va a hacer aquí una performance. ¿Hoy? Sí, 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 sí. Ay, por favor. Y además tenemos lunares hoy también. ¿También? Lunares, lunares, muchos lunares. Vaya fusión me estás haciendo. ¿Por qué viene la mairenera Lupe? A cantarnos su canción diva de los lunares hoy. Eso es una actuación de los pies a la cabeza. ¡Hombre, hombre! Ay, que yo no sabía que venía nuestra Lupe. ¡Hombre! ¿Y tú qué me traes hoy? Ah, yo te traigo redes sociales, como siempre. Hay cosillas que yo me he encontrado en redes sociales. Y alguna que otra novedad. Ya está, no te voy a decir más nada. Ah, sorpresa, sorpresa. No, yo no traigo más nada. Cualquier día traigo Isabel Genio porque es que tú te lo conoces. Es que tú lo quieres saber todo desde el principio y no te lo voy a decir todo. Bueno, pues escúchame, empezamos el programa. Sí, pero yo me quedo aquí. Bueno, tú quédate aquí que yo me voy. Vale. Venga. Arrancamos al programa de La Clave de esta noche. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más de La Clave. Y vamos a arrancar en el programa de hoy. Vamos a arrancar para reírnos ya del tirón. Porque vamos a tener aquí a un artista Antonio León. Y tenemos, bueno, pues una performance, una drag a luxury. La tenemos aquí con nosotros. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Qué peluca, hijo. Esto es el circo de los horrores hoy. Un circo. Qué peluca más maravillosa. Gracias. Qué maravilla, Antonio. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Bueno, ellos, antes que nada, ellos vienen a presentar, ¿no? Él viene a presentar un nuevo single que es Ropa Cara, que es una versión. Porque él, Antonio León, realiza versiones de canciones conocidas y las a flamenca, ¿no? Sí, en eso estamos. Cuéntame, cuéntame esta decisión de cuánto tiempo llevas haciendo esto. Bueno, pues relativamente poco tiempo. Porque tengo una trayectoria muy larga como bailador, bailarín. Y, bueno, pues un día me levanté y dije, pues voy a cantar. Y me puse a cantar. Sí que sí. Hoy me he levantado Pantoja, ¿no? Es una gitana, ¿no la veis? Es una gitana canastera. Hoy me ha levantado Pantoja. Hoy me he levantado y digo, pues hoy voy a ponerme a cantar. Y me dio por hacer versiones. Y en eso estamos. Bueno, ¿cuál fue la primera versión que hiciste? Bueno, la primera versión que hice fue Abrázame, que fue, bueno, con mi vocal coaching, que ahora se lleva mucho. Lo decimos vocal coaching, toda la vida de Dios fue la maestra de canto. Sí. Pero ahora queda muy bien decir vocal coaching. Es que es la más prestigiosa. Claro, suena que te cuesta más caro. Suena que te cuesta más dinero. Y, bueno, pues entonces hicimos Abrázame. Y después hicimos Tutu. Hicimos el anillo de Jennifer López. ¿El anillo para cuándo? El anillo para cuándo. ¿Cuándo? Dios mío. A mí me lo pusieron. Entonces lo estoy esperando. Y a mí también, ahí estamos. Después de eso hicimos Reggaeton Lento. Ah. Y el último que es este, el de Ropa Cara. Ropa Cara, que es el que van a cantar hoy al final del programa. Así que se tiene que esperar a todo el mundo al final del programa para ver esta actuación de Ropa Cara. ¿Quién está diciendo Luxury? Sí, 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 sí. Bueno, Luxury, a ver, cuéntame. ¿Tú desde cuándo te dedicas a este mundo del transformismo? Yo se puede decir que nací en mi casa de una lencería del chino. Claro, yo soy muy del chino. Yo soy fan del chino. Si por mí fuera iba embadurnada del chino. Pero, hija, toca ya el Bresca. Que le gusta a la linda la ropa cara. Vamos, me tiene todo el día comprando ropa cara. Vamos, no te creas que el vestido de los Bresca, 3, 4 euros. Ah, bueno. Lo que más es la tienda, ya está. ¿Y la peluca con esa escarcha dorada y esa pedrería? La escarcha del chino. Ah, bueno. Aquí todo el chino. Aliexpress, Aliexpress. Aliexpress. Aliexpress resuelve la vida. Totalmente, totalmente. Pero, mira, llevo desde 2018, ¿vale? Que me dio un día la pica. Yo tenía varias amigas dragas aquí. Tenía a Psicótica Pérez. Tenía, que yo no sé si sigue todavía, a Blanca Dibou. A Electra Spears, que es de Monte Quinto. Entonces, yo iba mucho a la discoteca, la veía. Me hice amiga de ella. Sí. Y dije, uy, pues tiene que estar gracioso, ¿no? Como un arte más, ¿no? Y un día, pues una amiga, que es caracterizadora, me llama y me dice, ¿quieres venir que tenga un examen de maquillaje drag? Y dije yo, bueno, no tengo nada mejor que hacer, ¿vale? Vale. Entonces, ese día me vi, claro, me vi con una peluca que te caga, un vestuario que te caga, me vi que no parecía yo, ¿vale? Y dije yo, ostras, pues esto es gracioso, oye. Me gustó. Después ya empecé en mi casa, me empecé a comprar lo básico, pinturas al agua, sombras, ¿sabes? Y empecé yo a probar. Y en 2019 ya conocí yo al que hoy es uno de mis mejores amigos, que también es drag queen, es Irina Destruction. Y juntos fuimos a la gala de la de 2019, la primera, no sé si la primera o la segunda, ¿vale? Que se hizo aquí en Sevilla. Y desde entonces, yo en 2019, pues por cosas, ¿vale? Decidí fuera y me mentalicé, digo, quiero formarme. Quiero formarme en maquillaje, quiero formarme en posticería, quiero saber algo más. Sí, una base de lo que tú vas a utilizar para ti mismo, ¿no? Exacto, exactamente. Y ya en 2020, pues ya empecé un poco más a entrar, empecé un poco más a actuar, vamos. A ver, actuar, actué después de dos meses en mi casa, que era un cuadro. Entonces, claro, tú imagínate, con las pelucas de estas de la tienda de disfraces de cuatro euros que brillaban, que eso te dejaba aquí un lado con pelo y aquí otro sin pelo, ¿sabes? Y después los cascos estos de guma espuma, que yo no sabía, pero yo me creía la reina de los más de los más y la reina del mambo. Bueno, sí, eso, te hemos leído los labios, no te preocupes. Pues ya eso, en 2020 pues ya empecé, ya en 2021 me vino un añito mejor. Yo creo que también es cosa del destino, en plan, fórmate, encuéntrate y cuando te encuentres, busca. Y ya estuve en 2021 haciendo un anuncio para un teatro que hizo Together, ¿vale? Que si esto fuera un musical sería un drama, es una obra, es que es de lo más de lo más, ¿vale? Estuve también actuando por varios sitios, dos hermanas más que nada, que eso es hiper difícil de ver, o sea... Y bueno, me costó lo mío, pero ahí estuve. Y después hace poco, estamos en noviembre, el 29 de octubre, la última que hice fue en Ítaca, en Halloween. Hacimos una performance de animación y demás, otra más y yo. Y esa más o menos es mi trayectoria. Y ahora, ¿hay más proyectos? Sí. Que tenemos otro proyecto en futuro, también, además ya está hablado. Está ya planteado, ya hay que darle forma. Ya, pues estupendo. Yo es lo que le iba a preguntar a Antonio, digo, hombre, ¿cómo llegasteis los dos a este proyecto? Pues te cuento, cuando empecé con el mundo de la música, pues tenía muchísimas ganas de darle visibilidad también al mundo drag, fuera del ambiente LGTBI, y coincidía, pues que Luxury estaba en esa onda, ¿sabes? Y entonces, pues, que lo presentó un amigo en común, y digo, mira, pues es perfecto, es perfecto Luxury para este vídeo, porque en verdad concuerda con mi idea, ¿sabes? Bueno, y además ya lo ha visto, es un personaje. Total, totalmente. Es totalmente un personaje. No esperaba menos, ¿eh? Un circo, lo que te he dicho. Has cumplido mis expectativas, Luxury, no te preocupes. Gracias. Quiero darle también de aquí la gracia a, bueno, a Tricia Alonso, que ella es la que realmente hace todos los arreglos de todas estas versiones, y la que me ha dirigido de una forma, bueno, pues buenísima y para mí importante en esta dirección, ¿sabes? Antes estaba más metido en temas de coplas, canciones españolas y tal, que cual, y yo fue dirigiéndome hasta lo que estamos ahora, ¿no? O sea, que tú empezaste cantando coplas. Canté coplas, sí, empecé cantando coplas. Sí, 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 en una asociación que se llama Ramilleta de Arte, y de hecho sigo la asociación, vamos por muchísimos sitios, cantamos aquí y allí a residencias de ancianos, vamos a teatros, a sitios, pero sí es verdad que la que me han causado por este nuevo género, por decirlo de alguna manera, es Tricia Alonso. Y bueno, ¿cómo te sientes con este nuevo género? ¿Has abandonado la copla o todavía? Yo me siento como un Pokémon, la verdad, voy evolucionando, pero muy contento, muy contento, la verdad que sí. Y en fin, muchos proyectos, con muchas ideas nuevas para el futuro, de cosas para hacer, y sobre todo ilusionado, que es lo más importante, dejé una trayectoria muy importante también a nivel del baile, ten en cuenta que podríamos decir que lo último que hice sin importancia fue de solista, con Carlos Aura en la Ópera Carmen, en Italia, después de ahí ya me vine aquí a Sevilla, en fin, pasaron muchas cosas y hasta que otra vez volví al mundo artístico, pero a través de la música. Gracias a Dios que también es bellísimo, y es algo que siempre he querido hacer, pues prácticamente desde que tengo uso de razón, ten en cuenta que la primera vez que yo puse los pies en un escenario, tenía ocho años, y fue con Juanita Reina, además, en el Lope de Vega, porque yo estaba en la escuela de Caracolillo, que era su marido, y entonces llevaba ya a todos los niños de la escuela, y bailábamos allí, primero hacíamos toda la actuación de los niños, después cantaba Juanita Reina. Entonces, desde el día uno que yo puse los pies en el Lope de Vega, dije, quiero ser artista. ¡Mamá, quiero ser artista! Y además me quedé enamorado de la copla, porque además lo viví en primera persona durante, yo qué sé, 15 años, prácticamente, que me llevé a la escuela con Juanita, y con Caracolillo, y viví el folclore en primera persona. Oye, Antonio, Luxury, ¿pensáis que para el éxito, como le pregunto a todos los que vienen por aquí, el éxito en este caso, vosotros, aparte de cantar, es un espectáculo? Totalmente. Es un espectáculo. O sea, vosotros creéis que para tener éxito es necesario visualmente, porque, claro, tú cuentas con una performance de una drag queen que es luxury, ¿no? ¿Es necesario eso para que dé el piqui piqui de hablar y que diga la gente pum, 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 pum? Totalmente, porque es algo nuevo. O sea, que me dices tú que un género como, en este caso, Camilo, ropa cara, ¿tú ves a Camilo sacando una drag queen? No. No. Vemos a Antonio León. Te has respondido ya tú solo entonces. Totalmente. O sea, claro. Y además también tienes que prepararte. O sea, tú no puedes hacer una performance y querer que esa performance llegue a la gente que diga, ostras, es. Tienes que prepararte. Tienes que, en casa o en tu estudio o en un local, como por ejemplo hago yo, ¿vale? Que tengo mi local y lo tengo condicionado también para bailar. O sea, tú tienes que coger y tú decís, por ejemplo, te hablo mi caso, ¿vale? Así un poco compaginando, digamos. Por ejemplo, quiero hacer, yo qué sé, ¿qué te digo? Una noche más de Jennifer López, ¿vale? Primero te tienes que estudiar Jennifer López. Tienes que meterte en Jennifer López, en mi caso, ¿no? Sí. Y como yo digo, nunca vas a ser Jennifer López, porque eso es una realidad. Pero te tienes que asimilar, tienes que hacer que el público vea que la actitud es de Jennifer López. Y después aprenderte el playback, ¿no? Por ejemplo. Y no te voy a decir hacerlo perfecto, porque nunca sale perfecto, por mucho que lo quieras pulir. Pero sí intentar hacerlo lo más parecido posible. Yo creo que la clave de todo esto al final siempre es lo mismo, es día a día, día a día, trabajar, trabajar, trabajar. Estar ilusionado, porque es muy importante estar ilusionado. Y de hecho a mí me ilusiona cada día que me dicen de hacer algo que está relacionado con la música, ¿sabes? Me ilusiona, cualquier cosita. Yo creo que además eso, esa ilusión hace que quieras trabajar y que quieras ensayar, que quieras practicar y que quieras estar cada día mejor. Es importante, es importante. Todo ese tipo de cosas. Yo creo que más que todo es el día a día, el trabajo y el esfuerzo y la ilusión que uno le pone. Cuando uno le pone toda esa ilusión, después lo demás va llegando. Bueno, vamos a dejar a la gente con la miel en los labios, vamos a ver un poquito del videoclip de ropa cara, porque estoy deseando, para dejar a la gente con las ganas de la actuación final. Vamos a ver el cachito. Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira esto si no me sale, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quieres que me pongas ropa cara. Me estaba quedando con la canción. Madre mía. Escúchame, esto es una maravilla. Me estaba quedando con la canción y yo no me hacía mirarme la cara. Es que no lo acabo de asimilar. Antonio, esto es una maravilla. Esto es una pincelada de lo que vais a poder ver al final del programa de La Clave de Hoyos, que tú no me lo perdías. Porque además van a hacer la performance aquí en el plató, vamos, que no te vayas a creer que va a cantar Antonio solo. No, no, que el usuario también actúa aquí en el plató de La Clave. Chicos, dime. Tengo que decir que esta maravilla de vídeo nos la hizo José Antonio Master Lesson y estoy súper agradecido también a él porque es un crack. Cogió la idea rápidamente de lo que yo quería y ha sido todo un éxito, la verdad que sí. Bueno, pues daros las gracias a los dos. A ti. Ha sido corta la entrevista. Muy cortita. Se ha hecho así. Se ha hecho así. Muy rápido, muy rápido. La mosca. Todos los días una mosca nueva. Bueno, que muchísimas gracias a los dos. Deseamos muchísimo éxito, de verdad. Y os dejamos que os preparéis para la actuación. Nosotros ahora nos vamos con la sección de novedades y la compañera. Sonia Espejo. Conocemos las novedades a... Bueno, no creo que conocemos las novedades, pero es que aquí me falta guiar a alguien. A ver, Sonia. A ver, ponme plano. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira esa. Oh, qué propia. No, me voy a sentar bien ya. Hola. Hombre, hola, hola. Hola. Hola, hola. Otra vez, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo estamos? Muy bien. Ay, qué bien. ¿Te das cuenta que cada vez traigo más folios? No, sí. No sé para qué, porque después no los leo. Estos no serán los papeles de mi hipoteca, ¿no? Ah, bueno. Bueno, me voy a colocar aquí todo. A ver, venga. Coloquemos las cositas. ¿Qué tal? ¿Qué ha dado la semana? ¿Qué novedades me traes hoy? Pues traigo cuatro. ¿Cuatro? ¿No más y no menos? A ver. Madre mía. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar un poquillo? No me has dicho nada de mi pelo. Es que yo digo, voy a entrar a mis 27. Tú que eres tan guapa y artista, tú que te mereces. No tengo compás, pero bueno, tú me cantas. Un policía, un periodista, tú. No puedes dar como spoiler aquí. La privada es mi vida privada. Ah, bueno. ¿Quién quieres saber de mi vida privada? Es que yo te saco canción de todo. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Yo no sé cuándo se acabe. Cuando se acabe la clave, ¿qué va a ser de ti y de mí? ¿Qué va a ser de mí? Porque es que ahora que no me tienes en el DT... Ojalá vuelvas a directo a la tarde. Ay, ojalá. ¿Me echas de menos? Hombre, y de más, un poco, de vez en cuando. No, de más, no me he echado. Vamos, va a quedar aquí ahora de... Ah, por aquí están diciendo que la última actuación del programa la tienes que hacer tú. Yo voy. Y te hago los coros por atrás así. ¿En serio? Sí. Bueno, me lo voy a pensar. Se lo piensas, se lo piensas. Venga, vamos a empezar con la sección de novedades que la gente estará diciendo en su casa. Bueno, trae cuatro novedades, pero es que no me están contando su vida. Una de ellas es un Coti Coti, pero yo la he metido por ahí. Ah, la... Vale, venga, vale. Ya te contaré por qué. Bueno, la primera novedad. ¿Sabes quién es Ricky Merino? Sí. ¿Quién es? Ay, pues un muchacho me ha apañado. Sí, ¿de dónde es? Sí, pues no sé de dónde es el muchacho. ¿De qué lo conoces? Ah, pues le estuvo en Operación Triunfo, ¿no? 2018. Eso es tú. Sí, sí, sí. Vamos a recordar, vamos a poner en contexto, porque Ricky Merino no ha sacado todavía álbum ni nada. Pero es como tu cara me suena una vez. Sí, también está haciendo el musical Ghost. ¿Te acuerdas cuando traje la noticia de David Bustamante? Sí. Que iba a ser el protagonista de Ghost en un musical de Madrid. Sí. Y que también iba a participar Ricky Merino. Sí. Como otro protagonista, para que los días que nos de Bustamante, pues estaba él de protagonista. Bueno, que siempre lo hemos visto en los meollos, pero él nunca ha sacado un disco. Es de verdad, ahora es que lo pienso. Pues, ya sí. Sí, hombre, menos más, se estrena en el mundo musical Ricky Merino. Sí, sí, pero él ya se había estrenado con canciones. Bueno, sí, me refiero, con un disco. Con canciones súper top, que siempre han llamado mucho la atención y que han sido muy habladas por lo siguiente. Vamos a ver el musical, no, un videoclip de su primera canción, Miénteme. Dale vos, Manolo. Hazme tuyo otra vez, no queda nada más, que las sábanas guardando la verdad, y sabes que no puedo escapar. Un vestuario muy maravilloso. Ahí había una que le faltaba al canario en la aula dentro. Una canción que se llama Miénteme, que fue como el boom, porque en el videoclip seguramente que tardes en apreciarlo, pero aparecen muchos de sus compañeros de Operación Triunfo y otros protagonistas, otros artistas del panorama musical, que los juntó ahí e hizo como un boom de musical, de videoclip que revolucionó a todo el mundo. Pues bueno, esta canción, Miénteme, salió hace ya un tiempo y resulta que ha sacado su nuevo álbum, pero un álbum que trae muchas colaboraciones y entre ellas una con una de nuestras representantes de Eurovisión, Ruth Lorenzo. Una de sus canciones muy, muy, muy aclamadas es ese Dancing in the Rain. Vamos, álbum, así que vamos a ver ese carnaval de estos dos pedazos de artistas, ese videoclip maravilloso, que esta fusión es una maravilla, vamos a verlo. Mira, mira, me encanta esto, es para bailarlo a tope, a tope, Dios mío, que hoy viernes nos vamos a poner las botas ahora mismo para bailar con esta canción, que maravilla. Es que yo no te traigo cosas. No para nada. Estaba yo mirando las próximas noticias porque es que tú sabes que yo me las imprimo y después digo, me las tengo que leer y no me las leo, porque yo me entero de los coticotis así, el titular, y después no, pues yo tengo que venir aquí serenamente. Bueno, Ricky Merino, míralo, es que de verdad este es maravilloso, yo quiero ser ella. Ah, bueno, vale, yo Ricky. Pues es que tú y yo podemos ser Ricky Lorenzo. Ricky Lorenzo. ¡Ojo! Ella ya ha bautizado el dueto. Bueno, bueno, venga, dejamos atrás a Ricky Merino, nos alegramos muchísimo por él. Ricky, Ruth, aquí podéis venir a la clave, ¿no? Por supuesto. ¿A qué? ¿Siempre me tiene que dar un ataque de risa? Pregunto, pregunto, pregunto. Es que eres muy graciosa, hija. Gracias. Es que eres la caña de España. Bueno, a lo siguiente que vamos es a los Grammy Latino. ¡Oh! ¡Parracito! ¡Vamos! Los Grammy Latino que se dieron hace unos días, pero hemos querido recopilar un poquito de información. Y resulta que aquí me gusta a mí traer mucho que lo traje hace poco con la Nati Peluso. Ay, a Camilo, ¿eh? Ay, a Camilo. Yo no me acuerdo ya. Ah, el Cetangana. Ah. Es que si no es uno es otro. El Cetangana con su canción Ingobernable con la húngara. ¿Tú sabes cuál es ese videoclip? Ah, pura húngara. Me encanta. Se llama Soño como yo. ¿Tú sabes cuál es ese videoclip de Ingobernable? El que salen en la mesa todos cantando. Es que Camilo también se lleva un Latin Grammy. Así que no es más mal encaminado. ¿A cuál algún lado tenía que salir Camilo? Sí, sí, sí. Bueno, nos, 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 ¿qué? Nos, 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 ¿qué? Nos, nos, ¿qué? Nos alegramos por si estás ganando. Ah, vale. Nos, nos, nos. Que se ha quedado un poco nos, nos. Nos, 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 nos. Venga, siguiente. Te ha quedado el disco pillado. Rayado. Como yo. Vamos a por la siguiente noticia, que no es una noticia, que es un coticoti y es que nuestra Adele maravillosa, la de... Never mind I'm fine, someone like you. Pues ella misma. ¿Cómo hemos podido empezar los dos a la vez y cantar los dos la misma canción de Adele? Porque eso es... Es que eso es... Oh my god. Bueno. No estaba ensayado. No, 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 para nada. Resulta... No, no, es que la cosa... Os voy a contar una cosa. Cuando yo estoy en la redacción preparando lo que voy a traer... Yo lo veo que viene por detrás y cierro la pantalla y digo, ¿qué haces? No, pero yo no te he visto esta vez nada. No. Y le digo, ¿qué haces? Que no mires, que no mires. A ver qué trae hoy. No mires. Bueno, que Adele... Esto lo vi en TikTok. TikTok. Me salió un vídeo de una situación en un concierto de Adele. Y yo dije, pues voy a verla. Y ahora resulta que Adele estaba cantando una canción en un concierto, se cayó, apagaron las luces, se retiró y pasó esto que vamos a ver. Pon el vídeo completo, ¿eh? Qué miedo, ¿no? Mira. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Me voy a ir traduciendo, ¿vale? Ella no sabe que está en un concierto de Adele. Se cree que han ido a una sala o a un sitio, ¿vale? Ah, bien. Mira, pues... Ay, no me lo puedo creer que le vaya a pedir a Adele. Mira, 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 mira. ¡Qué gran! ¡Pum! ¡Pum! Y la muchacha empieza a ver que está en un escenario y que hay gente, ¿vale? Bueno, si quieres, échale para adelante que hay un ratito que le pide y no le pide. Le pide... Bueno, entonces ahora le pide matrimonio. Le pide matrimonio. Vamos a pasarle un poquito para adelante. Te quiero. I love you. Qué buena traductora eres, ¿eh? Es que se te da bien el inglés. Hombre, por favor. Tela. Para siempre. Ashley. Se llama Ashley ella. Ay, qué bonito. Pero vamos, que ya el pastel tiene que ser cuando la otra empieza a cantar, ¿no? Mira, mira, mira. No, no, no. Es que no sabe en qué concierto está ella. Ah, que no tiene ni idea. No tiene ni idea. Ahora te contaré la historia de esta pedida. No paga de llorar. Si quieres te voy a ir contando, ¿vale? Adele sorprendió a la audiencia al ayudar a que se diera lugar a esta pedida de mano. Resulta que durante el transcurso del concierto ella advirtió a todo su público lo que iba a pasar y que se quedaran callados, que no dijeran nada, que estuviesen en silencio y que las veces iban a pagar. Ay, se escucha la música. Mira, mira, mira. Ahora aparece Adele y ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Mira, mira, mira. Hola. Hola, Ashley. Hola. La cara de ella, por favor. ¡Está flipando! La cara. Esa mujer no cierra la boca hasta al día de la boda. Que fuerte. Madre mía. Escúchame, es que a mí me hacen esto y yo lo muero, ¿eh? Pero ¿cómo es de grande esta artista? ¡Qué bueno! ¿Cómo es de grande esta artista? Me encanta. Bueno, venga, siguiente novedad, por favor. ¿Ya? Bueno, es que estaba buscando cómo le solicitó este hombre a la del que le ayudara. Habrá sido por alguna red social o algo, se conocían de algo. Era su primo. Le voy a hacer un favor a mi prima. Échame una mano, prima. Cambiando a mi novio, a mi baby. Bueno, nada, no lo encuentro. Bueno, pues ya está, que lo busque la gente. Aquí hay que darle naturalidad a cuando me quedo en blanco, ¿no? Sí, no, hoy está a tope de blanco, ¿eh? Bueno, que es que ya me estoy liando. Balance de blanco para soñar. Que la baby, tú sabes que el vídeo habla solo, es súper bonito. Yo lo vi en TikTok y dije, uff, para la clave. ¿Qué pasa? Que no tenemos programa para ver el vídeo entero, cariño. Ya lo sé, por eso lo he quitado, lo he puesto un trocito. Pues es que de verdad, es que tienes confidido. La última, la última. Bueno, vamos a ver. ¿Tú sabes quién es Leiva? Leiva. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero no me pregunten más nada. Leiva, que antes era Pereza, el grupo Pereza. Vamos a por favor, quiero poner quiero poner mi canción favorita de Pereza, pues pónmela, Manolo. Buscan cuando te muerdes el labio, pero es que tengo una frase señalada que ha concedido una entrevista y ha dicho esto literalmente. Yo siempre quise hacer un disco con una mujer. Honestamente, siento que mi voz suena mejor con la voz de una chica. Me gusta mucho la musicalidad. Las mujeres, tenemos que estar presentes siempre. Dí que sí, ole. ¿Eh? ¿Es o no? Si Leiva lo ha dicho, por favor. Con dos claves de eso, dí que sí. Vamos que no, de verdad, las mujeres. Pues bueno, Leiva, con la miel de los labios no, es a Cirene de Aitana, que me equivoco. Cuando te muerdes el labio, ¿vale? Y creo que tenemos un trocito de esa canción, a ver, ¿la podemos poner? Pero tres segundos. Sabéis por qué ha dicho lo de las mujeres, porque en su disco ha incluido dúos con Zara, con Ximena Sariñana, con Natalia Lafourcade, Lafourcade, Natalia Lacunza o Tulsa. Trate los papeles de la cara, que no te ve la gente en casa, que parece que está camuflada. Ay, de verdad, es que traigo muchas noticias y no me acuerdo de todas. Es falta de la vida. Escúchame, anda, quédate ahí sentada, que tenemos ahora una actuación. ¿Te gustan los lunares? Sí, y sobre todo, los que lleva esta mujer me gustan. Esta pedazo de bata de cola que acaba de entrar por aquí, por la puerta del plató. Que no se puede aguantar, deseglamude esa bata de cola, chiquillo, con esos lunares blancos. Parece que estoy contando un chiste, ¿verdad? Madre mía, hija, de verdad. Es una pedazo de bata de cola, con una pedazo de artista adentro, que quita las papaderas del sentido. Vamos a ver la actuación de Lupe con esto. ¿Cómo era la canción? ¿Te acuerdas? Venga, dilo. ¿Te acuerdas? No. Yo tampoco. Que no, chiquilla. ¡Diva de los lunares! ¡Diva de los lunares soy! Un día me dijeron, mírate al espejo. ¿Y sabes qué? Que me mire. Que me mire. La vida son dos días y hay que vivirlo. Yo me pongo los lunares, yo no puedo resistirlo. Quieres ser feliz, suba el carro que yo invito. Es un sentimiento tan grande el que me invade y el que llevo dentro. Y esto no hay quien lo pare, porque yo siento el flamenco. Diva de los lunares soy, con mis chacones y mi volante cantando te voy. Diva de los lunares soy, dejo que vean mi flamenquima por donde quieras que voy. Diva de los lunares soy, con mis chacones y mi volante bailando te voy. Diva de los lunares soy, dejo que vean mi flamenquima por donde quieras que voy. La diva de los lunares, la diva de los lunares Cuando la vida te azote, te pesa en tus días Pinta de lunares, verás tu alegría Recuerda que la gente te ve como tu densidad Ponte los lunares como flatos tormentos Y uno su cosita que las lleva bien por dentro Y como dice Tomasito, que de momento La vida pasa de momento ¡Viva de los lunares! ¡Viva de los lunares! Viva de los lunares hoy 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 Con mi chalquina y mi volante cantando te voy Viva de los lunares hoy Dejo que vean mi flama y quema por donde quieras que voy Viva de los lunares hoy Viva de los lunares Viva de los lunares Pues tras haber disfrutado de esta Viva de los lunares con Lupe Medina Nos vamos a una publicaña publicidad Después de la publicidad vamos a conocer más a fondo a Lupe No se vayan muy lejos Volvemos de la publicidad Me curan, me dan vida, me dan alegría Y los utilizo para eso Para seguir para adelante, para seguir escribiendo Y nada, ahí seguimos con nuestros lunares Teníamos tu primer single de esta serie musical La lunares para tu cara Una maravillosa canción también En ese videoclip que veíamos a tu hija ¿Cómo fue esa promoción de ese single? Fue espectacular Porque lo que te digo Yo la veía ahí tan chiquitita siguiendo Fue de las primeras cositas que ella hizo Seguía mis pasos, estaba tan ilusionada No sé, yo que para mí mi niña es mi vida Entonces la veía sin decirme Yo soy tu vitamina Y a mí eso me pone, vamos Inmensamente grande Muy bien, muy bien, muy bien Un disfrute muy grande Háblanos de este tema De Diva de los lunares Porque es que este verano Yo no digo nada Pero es que este verano Esta canción Se ha convertido prácticamente En un nito del orgullo LGTBI No digo nada Pues mira, esta canción Parece una cosa que no es Porque tú la ves diva de los lunares Y la gente se puede pensar Que se cree, ¿no? Pero no Porque habla Y si escuchas desde el principio Y te dicen Un día me dijeron Mira tal espejo Y sabes que que me mire Hay muchas veces que tú te Por cosas de la vida Te puedes dejar No tienes tiempo No te cuidas igual Que a lo mejor te cuidaba Cuando tenía todo el tiempo para ti Y no te das cuenta Oye, a mí desde fuera me lo dijeron Y me dio un coraje Que no te puedes tú ni imaginar Y dije, ¿qué qué? Y me miré en el espejo Y me volví a descubrir Y ahí estaba Verá, que no es que yo sea gran cosa Pero tampoco era para que nadie me dijera esa frase ¿Sabes lo que te digo? Y te empiezas a querer Te empiezas a cuidar Y por qué no me puedo ver Una diva de los lunares Se puede ver quien quiera como quiera Totalmente Y además que te hemos visto en el escenario Que eres totalmente una diva de los lunares Es que vamos Tanto la canción como tú De por sí Con esa bata de lunares Qué maravillosa Ese meneo de bata Para arriba, para abajo Qué maravilla Es que es mi vida Es mi vida, hijo ¿Hasta dónde va a llegar Esta serie musical de los lunares? Pues mira Hasta donde la pluma quiera ¿Estás escribiendo todavía? Sí, sí, sí ¿Sigues escribiendo canciones, no? Seguimos en ello ¿Hay alguna por ahí cerquita A puntito, a puntito Aunque tenemos reciente La diva de los lunares Sí Sí Estamos escribiendo cositas Pero todavía no te puedo dar adelanto Porque no lo tengo muy claro Estoy ahí decidiendo Decidiendo las cosas bien Esto para mí es importante Lunares para tu cara Diva de los lunares Después ¿Qué lunares van a ser? En medio estuvo mi ángel Tu ángel Es verdad, mi ángel Sí Que esa fue la canción Que a mí me puso bien Me puso bien Entonces Nada, después seguimos Con los lunares y todo Y ahora pues a ver Por dónde decidimos seguir Bueno Lupe Tú Sí que es verdad Que estuviste muy Estuviste mucho tiempo Fuera de Mairena ¿No? Pero de cuerpo No de corazón Eso siempre Eso seguro Porque has vuelto Sí Ha vuelto Así que la verdad Que de corazón siempre Pero bueno Has vuelto Con muchas ganas Sí Muchas ganas de emprender Una nueva carrera Carrera musical Que lo compaginas Con trabajo también Sí, claro Es que ahora mismo Está un poquito más complicado Nuestra vida Hay que ser realistas Y mira He tenido la suerte De encontrar trabajo Y ya está Tenemos una familia Y hay que seguir Para adelante como sea Ahora mismo estoy En esta situación Trabajando mitad y mitad Y espero volver A lo que yo hacía Si no pues nada Seguiremos así Bueno Ahora la Parece ser que Bueno pues los conciertos Actuaciones Gracias a Dios Está la cosa un poquito Un poquito mejor ¿No? Estás ahora moviéndote Un poquito más Y bueno Este domingo próximo Tienes ya un concierto Este domingo Tengo la suerte De cantar con Con mi querido Carlos Torres Mi Triana Ojeda Y mi Manuel Espina Tenemos un concierto De Navidad En Aznarcoya Que por cierto Tengo las entradas Y se venden aquí En Mairena En el Arahuana Y en la Academia De Rosario Jiménez Y todavía nos quedan Unas poquitas Por si queréis Aprovechar Porque la verdad Que va a ser Muy bonito Es súper emotivo Y los cuatro Que cada uno Tenemos un estilo Distinto Pero nos tenemos Mucho cariño Pues bueno Ya habéis pasado Todos por la clave Menos el chico Este que me has dicho Manuel Espina Manuel Espina Manuel Espina Aquí te esperamos Si quieres Habla que habla con él Habla que habla con él Hombre Por supuesto Han pasado Porque claro Hace dos semanas Pasaba por aquí Carlos Torres Con Triana Ojeda Presentándose el single Mi mundo Muy bonito La verdad Y bueno Pues yo creo que Es una experiencia bonita Trabajar varios artistas Organizar lo que es Un concierto Cuatro voces A mí me gusta La verdad Porque yo creo Que cada persona Que le gusta esto Porque aparte De trabajarlo Te tiene que enamorar Yo creo que somos Cuatro locos Que cada uno Entiende la música De una manera Y son vivencias Y al final se comparte Por lo bonito De la música Y va a ser Va a ser espectacular Además que hay Muchas sorpresas 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 Que bueno Que tienen que ir la gente Hombre claro Se tiene que descubrir allí Y el día 6 También estoy aquí En Mayrena Que voy a cantar En Arahuana Que es el lugar Donde yo trabajo Y nada Os espero por allí Hombre Que barbaridad Hombre Yo me pago Hasta la bata de cola Mira Pues te veo Bueno Lupe Las navidades Se acercan Ya están aquí A la vuelta de la esquina Bueno Llevas ya un mes Oliendo a porborones Por la calle Pero sí que es verdad Que aparte de tu trabajo Es que tú también Llevas lo de tu hija Que también ha pasado Por aquí Por el programa Madre mía Esta niña Me tiene loca Perdía Pero de amor De amor Dios mío Seguro que ya Nos sorprenderán Yo tengo ganado Un dueto De las dos Ahí por ahí Sí Ya prontito 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 No le puedo sacar No le puedo sacar No le puedo sacar Es que es tanta La felicidad Que se le ve Cuando se mete En un estudio Y más con su hija Porque conmigo También evidentemente Pero es que la niña Es tanto para nosotros Se le cambia la carita Con ella Normal El pobre no tiene Ni tiempo de afeitarse Qué lástima No que no se afeite No sabes por qué No se afeita Porque la niña Se tiene prohibido Ah Sí, sí Y digo Nena Tú no sabes Lo guapo que es tu padre Sin barba Y me dice Que no mamá Por favor Que ese no es mi padre Así que nada Papá Paco Va a tener barba Bueno pues nada Papá Paco con barba Y Lupe Ahora que Bueno hablamos En este programa De la clave La clave del éxito Por ejemplo Tú que Bueno estabas aquí Conocida por la comarca Te estás abriendo Tu ámbito Que sí que es verdad Que este verano Es el citazo De la diva de los lunares Que te habrá abierto Supongo muchas puertas Sí, la verdad que A mí aquí no se me conocía Cantando Solo se me conocía bailando Entonces claro Después del concierto Que vi aquí en Mairena Ya cambió todo un poco La gente me conocía Un poco más Con el disco también Entonces quieras que no Pues ya se me ha conocido Un poco Y he tenido más suerte Y me he podido mover Bastante más por aquí La verdad Bueno pues Tú que piensas En esta profesión De la música Es bastante complicada Porque claro El poder llegar A poder vivir De lo que es la música Es bastante complicado ¿No Lupe? A ver La clave del éxito Si la conociéramos Evidentemente Para que existiera un botón Que diga Toma la clave del éxito Exacto Entonces yo creo Que la clave del éxito Personal Es no decaer nunca No perder la ilusión Que eso sí que es complicado No perder la ilusión Las ganas Y que cada vez que tú Pises un escenario Sea importante Sea el escenario que sea Entonces La clave para mí Es seguir intentándolo Y no perder la ilusión Siempre Eso es lo más importante Y ahora para ir finalizando La entrevista Ya nos vamos a reír Un poquito Vamos a reírnos con Lupe Porque es que si no Esto es tanta seriedad A mí no me gusta Lupe Cuéntame La anécdota más graciosa Que te haya pasado Encima de un escenario O antes De salir del escenario A ver Déjame pensar Es que me da miedo Estas cosas Porque Imagínate La de cosas A ver Hombre Porque es que Estas muy despistas Bueno no Pero yo te voy a contar Una de las cosas Perdón Una de las cosas Que mi Paco Tú sabes Que es Él es muy gracioso Pero aparte Tiene unas cosillas Muy picaronas Chulas Nosotros estábamos En los barcos En los cruceros Y el último día Salíamos Toda la tripulación De entretaime Salíamos al escenario Con las cortinas Echaditas Que pasa Que éramos Por lo menos 50 personas Detrás Del escenario Todos colocados Para salir a cantar Se iba abriendo La cortina Y la directora De crucero Estaba delante De la cortina Y mi Paco Antes de salir Puso Una bombita Otra bombita Otra bombita Y otra bombita Cuatro bombitas Imagínate Imagínate Lo que eso era Cada vez que entraba Alguien Las iba pisando Mira Eso era inhumano Empezaron las cortinas A abrirse La directora De crucero Hacía así Miraba Y se estaba yendo La gente Cada vez más Para atrás En un teatro Cerrado Un barco Es grande Pero la primera fila Allí Gloria bendita Para todo el mundo Nosotros todos llorando Nadie sabía nada Y que ha pasado Que ha pasado Allí un montón de idiomas Se escuchaba Peo, peido Collón De todo Se escuchó de todo Increíble Y Paco lloraba Derretido en el suelo Le pusieron un bote Estar va a vida Para que se fuera del barco Horrorosa Allí hubo de todo De hecho Que se tuvo que vaciar El escenario Se tuvo que vaciar todo Habría ambientadores Y eso Se iba a dar Y nosotros dijimos Paco cállate Porque nos echan del barco Tú calladito Y ya cuando terminó La temporada Lo contamos Y los compañeros Ya era risa Y esa es una De las experiencias Mejores y peores Porque no veía Hasta que se abrió La cortina Lo que pasaba Horrorosa Se iba a morir De peste Horrorosa Yo le decía Ya no entran más En la tienda Porque la compramos En Turquía Ya no entran más En la tienda Por Dios Mira me duele Hasta las quijas Que barbaridad En fin Lupe Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Cariño Muchas gracias Te deseamos Bueno pues muchísimo éxito Y bueno que para adelante Con esta serie musical De los lunares Si 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 Ya prontito Ya te traigo más cositas Cuando tú quieras Aquí tienes tu casa cariño Muchísimas gracias A ti y a los compañeros Muchas gracias Bueno nosotros Después de haber hablado Con Lupe Pues lo que vamos a hacer Es con nuestra sección De redes sociales Con la compañera Sonia Espejo Después de haber conocido Un poco más a Lupe Ahora si que si Nuestras redes sociales Aquí que estamos ya Con la compañera Sonia Espejo Sonia Sonia te arreglo Que si que la voy a por ti Tú espérate Ya voy ¿A quién estás hablando? Ay ¿Tú de qué vas? Mirándome atrás Ay que descaro ¿De qué vas? ¿De qué voy? Pues bueno Has dicho Has presentado en cámara Que vamos a hablar En nuestra sección De redes sociales Sí, claro Pues eres un mentiroso Es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Bueno pues ya está Ajá ¿Eres un mentiroso? ¿Por qué? ¿Tú traes algo de redes sociales? No, pero es que yo no lo tengo que traer Perdón Lo tienes que traer tú Pues yo tampoco traigo nada Ah, pues muy bien Pues con el móvil Vamos a ver tu títulos No, pues me voy a llevar Estos folios para afuera Y el móvil Y voy a ver qué encuentro Para traerte en la sección Ahora vengo Ah, que te vas Adiós Te vas, me dejas Y me abandona Que Martín tenga Tu mala persona Yo lo estoy entendiendo Cada día entiendo yo Menazar chiquillas Yo es que no lo sé Vamos Bueno Se va, entra Bueno que Que ya te he encontrado Ya me has encontrado El que me ha encontrado A ver Plano general por favor Manolo A ver Ya te he encontrado A la red social ¡Hola! ¡Hola! ¡Losillos! ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, Lani? Muy buena Otra invitada especial Otra Que me gustan las invitadas especiales Me pongo ataca de los nervios Porque ya me da miedo Lo que me traes ¿Qué me traes? A Rocío Martínez Sí, sí, sí Yo sé que viene Rocío ¿Qué traes? Me pongo ante el peligro Vamos a ver Tengo que decirles en casa Que el juego de la semana pasada Me gustó mucho Y a mí mis fans Me han pedido traer otro juego Y he tenido que hacer otro juego Ah, vale Que vamos a jugar Vale Los tres vamos a jugar ¿No? Vamos a jugar ¿Sois juguetones? Sí A mí me encanta jugar mucho A mí me gusta mayor Ah, no Eso es otra ocasión ¿A ver quiénes son tus fans? ¿Tus planes? ¿Mis planes? Qué bueno un fan Si te dijera Si te dijera Si te dijera ¿Qué son mis fans? Bueno Los soniers Ah, los soniers Vale Los soniers Bueno Eh... Rocío ¿Estás contenta por estar aquí? Sí, mucho Encantada de compartir con vosotros Este ratito ¿Se la esperaba? Soy fe La verdad que no Soy fe ¿Por qué no? No sé, no sé No sé Pero sí, hombre No me espero que como todos los días Me trae una sorpresa Digo, yo no sé por dónde me va a aparecer ¿Por qué me va a aparecer? Me ha convencido Pues sí, sí Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Pero aquí la tenemos Nos lo vamos a pasar bien Porque esto es música La semana pasada hicimos un juego Que consistía en escuchar canciones Lo hacíamos si no lo viste Que estaban al revés Había que escuchar un trocito de canción Que estaba al revés Y había que adivinar su canción ¿Verdad? Dani perdió Ganó nuestra compañera Ana Morales Hoy no pienso perder Hoy viene activo, ¿eh? Pero es que resulta Y no me lo ponéis muy difícil No, no, no Pero es que vamos a ver ¿Vosotros os creéis que yo voy a venir aquí Con el mismo juego? Ah, vale Hombre, yo creía Ceraba con... Pues sí No lo sé Si es más difícil o más fácil Lo vamos a ver ahora Resulta que traigo ocho canciones Madre mía Porque soy dos Cuatro y cuatro Ocho canciones Vale ¿En qué va a transcurrir el juego? Ah, pero al final traes papeles Sí, sí Ah, mírala ella Os voy a dar una frase Os voy a leer una frase Que es de la canción Vale Como primera pista Vale Para que adivinéis qué canción es Vale Que no adivinéis la canción Porque decís No tengo ni idea De qué corresponde esa frase Os pongo un trocito de la canción Al revés Vale Como segunda pista Vale Y como tercera pista Pues ya me la inventaré Pero no la tengo sentada Bueno Vamos a empezar con la primera canción Manolo Estamos conectados Sabes que tengo que decir la frase Y tú no pones nada de música ¿Vale? Venga Primera Y el que ya tenemos que hacer Para contestar Da la palmada Claro, la palmada Eso que me lo he dicho La palmada Aquí no tenemos boti boti Palmada ¿Vale? Dani lo sabe Ah, y si Dani da la palmada Y lo dice Y se equivoca Rebote para ti Vale ¿Vale? ¿Estáis listos? Venga, vamos Venga Primera de todas La frase es Van temblando las aceras Al pasar de sus caderas Ay No te entiendes todavía No te entiendes todavía Me suena mucho Nadie da la palmada Es que es muy cortita Es que me suena la frase Voy a repetir, por favor Van temblando las aceras Al pasar de sus caderas Hace tiempo que sueño su boca ¿No me sigue? Que la vida se me ha vuelto loca Comprobamos, por favor Hace tiempo que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Uno, pero No sé cómo he caído Pero es que he seguido cantando la canción Quieto y la vuelvo a pelar Muy bien, Rocío Que la próxima es mía La próxima es tuya Ha sido muy rebucada Sí, sí, sí Segunda canción Ah, que no sabía ni qué canción era ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces me has llamado, Rocío? Una fanta, ¿eh? Voy a deciros otra frase también Vamos a añadir ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Ya me lo he dicho todo ¿Cuántas veces te llamé en la noche? No, no la sé Venga, Dani Otro punto para ti Esta canción la hemos puesto en la redacción Así de veces, ¿eh? Y la han cantado los dos Sí, sí, sí ¿Cuántas veces te llamé en la noche? No sé el tono ahora mismo Me encanta ¿Qué le está buscando? Los acuerdes ya Sí, sí Yo estoy buscando ahí la melodía ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Rocío, esta canción te la he cantado ya Sí ¿Cuál? Venga, a ver Ay, que no me sale El tono, dame un tono, algo ¿Cuántas veces te busqué? Pero no sé de quién es Pero vas bien, vas bien, vas bien ¿No tienes una melodía? ¿Cuántas veces te llamé? Ay, yo sé yo cuál ¿Cuántas veces te busqué? Venga, vamos a comprobar Todos mis recuerdos Tengo un gusto que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? Ahora cuando la has cantado Tú se me ha venido Bien Bueno, está bien segura, ¿eh? Punto para la redacción Bien, bien No vale ¿A que le hemos puesto la redacción? Sí Yo la pongo mucho la redacción Es que somos muy eurovisivos Venga, tercera 1-1, ¿eh? No, tiene que coger garbancito Para un garbancito para los puntos Es que está la van a saber En cuanto diga la primera frase Pero bueno Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué ¿Quién me va a entregar Sus emociones Quién me va a perder Esa puña rosa, ¿eh? Me encanta Es que no sabía Qué frase pone Digo, es que se la va a saber Cualquiera Bueno 2-1 Queda mucho Pulfo todavía por delante Tercera Ah, no, cuarta ya No des pistas Que si no nos ponemos los dos A ver en casa Si estas se la saben A ver ¿Quiere quitar papelito De la cara? Es que no veo No tengo la capa Let's check A ver Es que me he puesto aquí Muchas frases Y digo Voy a escoger la más difícil Voy a ello Pensando que pudo Y no fue al final Toma ya Pensando que pudo Esta la he puesto muchísimo También la redacción Muchísimo Yo me he ido para la copla No sé por qué Es siempre todo para la copla Me he ido para la copla No me sale Es que son frases muy cortitas Sonia Estrellas que solo te quieren mirar Ya lo he dicho Rocío Te la sabes muchísimo Sí, pero Estrellas que solo te quieren mirar Estrellas que... Rocío, venga No Queda puesto por ti Bueno Terías otra pista Venga Un trocito de la canción Manolo Un trocito de la canción Pónselo difícil Pa' atrás A ver Rocío Ha hecho palmada ¿Cómo era la frase, Sonia? Pensando que pudo Y no fue al final Pensando que pudo Y no fue al final A veces la miro Y lloro Y lloro Pensando que pudo Y no fue al final Pero las nubes Tapan las estrellas Estrellas que solo Se quieren mirar Y lloro Qué difícil ¿En serio? No lo acertaba Me ha costado muchísimo Para que veáis Que no sabemos Las letras de las canciones De Peapa Pero no las sabemos cantando Y cuando nos la dicen así No la ha dicho No la ha dicho Mira, mira Andy Ahí está Andy con Cuando era un sagalillo Sí, sí Ahora se han cambiado Andy por Lucas Ahora sí Andy estaba gordito Lucas estaba delgado Bueno Continuamos Venga ¿Dos dos? ¿Vamos? Sí ¿Dos dos? Espate Quinta, quinta canción Miau ¿A qué me estuvo? Miau Darte un beso En la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Y de ti en día que a ti me enamores ¿Qué flamenco está bien? ¿Qué flamenco está bien? ¿Cómo no te lo digas? ¿Qué flamenco está bien? ¿Qué flamenco está bien? Son parecidos, pero nada Claro Te quiero Y desde el día que te vi me enamores Es que me he visto más una persona del norte con más arte Resulta que os estoy poniendo todas las canciones que ponemos en la redacción siempre Y no las estáis sabiendo Es que hace mucho tiempo que no las ponemos, Sonia Ya, es verdad Te voy ganando tres a dos Sí, ya, pero ahora mismo vamos a empatar Es verdad Es verdad Siempre que ha sido esto después cita ella Ojo, ¿eh? Canción número seis Venga, ve Con su traje transparente iba provocando a la gente Parece una adivinante Pues vamos, que van bolas, ¿no? Traje transparente que van pelotas Con su traje transparente iba provocando a la gente Os voy a dar una pista extra en esta canción Me la ha chivado Ana Morales Y es más antigüita por eso Pues como sea del año de Ana Morales, puede ser de los años 20 Es más que no lo estáis escuchando, pero Me la ha chivado por el chiquito Ana ¿También alguna canción así antiguita? Que no la vayan acertada, ¿no? No, es de vuestra época O sea que hablamos de los 80 Con su traje transparente Os repito la canción Con su traje transparente iba provocando a la gente Pero es que me suena a mí No, no, no No, no me va la transparencia Un trocito de canción al revés A ver Sombra aquí y sombra, o sea, ¿no? Allí me colé y en tu fiesta me planté Con calcola para todos Ya lo le va a hacer ¡Viva, viva! ¡Ay! Me equivoco de canción Casi, casi, pero me ha ayudado Dani ¡Aquí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Muy bien, Rocío 3-3, ¿eh? ¡Ojo, eh! Venga, séptima canción Venga, siete Nos quedan dos, ¿no? Queda dos Esta la vais a saber en cuanto diga la primera frase ¿La ha dicho? Queda una, me ha dicho una No, quedan dos Para desempatar Ay, queda otra, no te la he puesto Bueno, ahora vemos Con esta desempatado Venga Ay, es verdad, pues esto Es que queda otra Bueno, ahora vemos qué hacemos Bueno, da igual No se preocupen ustedes La frase es Que el hacer te gana Ahora vivo atrapado En el mundo de la locura No, estoy me la estoy inventando Es que todas las frases las sabéis Esta es la única que yo digo ¿Es actual? No Es de las que nosotros ponemos Ahora vivo atrapado De las antigüitas ¡No! Ahora vivo atrapado Esta mujer no me deja vivir ¡No puede ser! He perdido Bueno, pero aunque Manolo no tenga La canción ahí puesta Vamos a escuchar A ver, vamos Ponme a David Rivera La mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar La he buscado Bueno, aunque Manolo no tenga La canción que viene ahora Pero yo se la tengo aquí Venga, vale Vamos intentando Os voy a dar una pista Antes de dar la frase Es una canción De las que a mí me gusta Ni mucho sentirla De perreo Vamos que es de Camilo No Perreo Ah, vale Reggaetón Puro duro, ¿no? Venga Sí, del antiguo Ya os he dicho Una pistaca Una pistaca Ven menos de verdad Con gato yeso La pobrecita mía Es que la vais a saber Lo nuestro lo echaste por el suelo Esta frase Lo nuestro lo echaste por el suelo Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Venga, Manolo, búscala Esa Ponme en el recorto de música Tú me dejaste caer Yo lo sabía Se lo di a Sonia Pierdo seguro Pero escúchame ¿Te lo has pasado bien? Súper bien ¿Ya hemos acabado? Sí ¡Qué rápido! Estoy esperando a que Manolo busque la canción Y no la ponga Para despedirnos por todo lo alto Mientras tanto Os voy a ver si Manolo la encuentra Si no la encuentra Pues tenemos una canción Muchísimo mejor que escuchar ahora mismo A ver ¿Cuál? Porque tenemos ya preparado En el escenario de la clave Antonio León Con una performance De una drag queen luxury Vamos Por favor Desagando de verla Que va a despedir el programa de hoy Con esta canción de ropa cara ¿De quién es la canción ropa cara? Camilo Valenciana Gucci Prada Valenciana Venga vamos a verla ¿Queréis verla? Sí, sí Pues todos vosotros Antonio León Con la performance de Luxuris Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo Mira esto así no me sale Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me pongas ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Nada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo el carro apretado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me pongas ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada 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 Y ahora quieres que me pongas ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Nada Bueno son ya que ya terminamos el programa de hoy de este viernes Bueno, pero volvemos la semana que viene Con un programa completo como el de hoy Hombre, hoy hemos tenido un programazo Pero programazo Es que cada vez que vamos haciendo programas me ha gustado más A mí es que me encanta y a tu madre nos divertimos Sí, no quiero que esa cabela clave nunca Bueno, pues la semana que viene Nos volveremos a ver aquí en La Clave Con ella, con la mosca Que también sigue por aquí, igual que en la entrevista De aquí de Antonio León Es nuestra mascota oficial Es la mascota del plato de aquí, de todos los programas Nos vemos la semana que viene con muchísimas más Música para todos vosotros A la Clave Fin de semana Chao